Lo mejor. Yo siempre les he dicho, no hay mal que por bien no venga. De cada situación, bueno o mala, hay que ver el lado positivo. Hay que ver una enseñanza. Nos tiene que dejar una enseñanza. Entonces, ahí se las dejo. Entren en su mente. Entren en su mente. No sé si ya la habían leído o la habían escuchado. ¿Chicos del coro? No, yo no, Mata. ¿Qué les pareció? Muy bien. Muy actual porque, por ejemplo, no sé, en mi caso, con todo esto, la humanidad, la humanidad, la humanidad, la humanidad, la humanidad, el lado positivo, porque mentalmente si estás bien, tus defensas se elevan. Puedes estar bien en muchos aspectos. Entonces, la mente es muy poderosa para todo lo que tú quieras hacer. O sea, es la que te guía a decir, la determinación para hacer las cosas. Así es, Eli. Gracias. Gracias por compartir. Y fíjate que dijiste es algo bien importante. Bien importante ahorita lo que estamos viviendo, la situación, jóvenes. Nuestra mente tiene que estar bien positiva y bien activa. Nada de temores, nada de ¡Ay, no, me va a pasar a mí! ¡Me voy a morir! O eso y lo otro. Entonces, la mente, si le dices eso, eso se lo va a creer. Y si no estamos muy enfermos de la propia, de la propia, la mente es súper poderosa. Tengo varios amigos en Mochis que están delicados. Entonces, yo les pongo mensajitos. No, hay que seguir adelante. Ánimo. No. Entonces, no tener miedo. No tener miedo. Que a lo mejor nos va a dar, ¿verdad? Nos va a dar. Pero si estamos positivos, como dice Eli, si nuestra mente está positiva, ¿sí? Vamos a salir. Nuestras defensas se van a elevar. Y todo lo contrario. Si estamos pensando puras cosas negativas, tenemos temor, tenemos miedo. Nuestras defensas se bajan y pues nos enfermamos más. Bueno, pues ahí se las dejo, ¿sí? Me gustó, me gusté y lo quise compartir con ustedes porque aparte de hacer nuestro ejercicio cerebral, pues nos deja algo, nos deja una enseñanza de que tenemos que aprender, ¿verdad? a controlar nuestra mente, ¿sí? A controlar nuestra mente y ser siempre positivos. Siempre de esa situación porque todos vamos a pasar por situaciones diferentes. Y depende de nuestro estado. Es como lo vamos a tomar esa. Entonces, hay que ser positivos siempre. Muy bien, chicos. Pues ahí se las dejo. Ahí se las dejo. Y vámonos a los ejercicios, a los ejercicios que estamos viendo de renta variable, de renta variable. Ok. Antes de empezar a ver esos ejercicios, podemos hacer un algo diferente, algo diferente, ¿sí? ¿Están dispuestos? ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? Sí, maestra. Ahorita vamos a ver los ejercicios, las dudas que tuvieron. Unos estaban muy padres, otros por ahí, faltó algo, pero súper bien. Muchas felicidades. Pero vamos a hacer esto. Aquí les traigo esto. Es nuestro ticket de entrada. Vamos a entrar. Copiar. Yo les voy a mandar esta liga por aquí, por el WhatsApp. Todos traten de entrar. Aquí está nuestro WhatsApp. Finanzas, finanzas. Aquí está Finanzas. Ok. Control B. A ver, traten de entrar. Yo voy a entrar aquí también. Déjenme. Ahí está. Ya pueden entrar. Son unas preguntitas, chicos. Ya lo conocemos, este fórmula, pero es un ticket de entrada. Lo vamos a ver. Antes de irnos con los ejercicios. Sale. Maestra. Mande, claro. No me deja entrar. No te deja entrar. Déjame enviar la salida. Ya no se aceptan más respuestas en formulario. Vuelve a entrar. Aquí te voy a mandar la liga. Le digo, le digo, le digo, lo que pasa es que la tenía cerrada. Ahí les mandé la liga también por aquí. Vuelvan a entrar, por favor. Lo que pasa es que la tenía cerrada. La tenía cerrada, pero ya la abrí. Ya abrí el ticket de entrada. Díganme por ahí si, aparte de clase pudieron. Sí, bien. Ya deja entrar, maestra. Ah, traten de hacerlo. Un minutito. Un minutito y ya te lo platicamos. Es para ustedes. Es nuestro ticket de entrada. Es algo sencillito. Nos está preguntando, relaciona ambas columnas lo que ya hemos visto, quiénes participan de los mercados financieros. Y es un tipo de inversión formada por todos aquellos activos financieros en los que la rentabilidad es incierta. Traten de contestarme y ahorita lo vamos a platicar y ya nos vamos a los ejercicios. Es para ustedes, chicos. ¿Qué es con lo que estamos trabajando? Con ejercicios de acciones. A ver, aquí vamos a ver. Ya tengo la respuesta. Ya hay una. Gaby ya contestó, gracias. Gaby ya contestó, gracias. Vamos, chicos, ustedes pueden. Es para ustedes, es para ustedes. Estamos 17 personas aquí. Vamos, ya va. Rafael. Creo que es Rafael ese correo. Vamos, chicos, ustedes pueden. Es para ustedes. Nos vamos a platicar rapidito esas. Pero es para ustedes. Estamos ya, entramos a la clase. Yo sé que tienen algo, pero ahorita se nos va a ir el tiempo. Estos 30 minutos, 40 minutos que nos quedan, los vamos a disfrutar. Vamos, ya, gracias ya, Josuella, Dulce, Maritza. Ahí vamos, ahí vamos. Ustedes pueden, chicos. Es algo sencillito que ya para su vida profesional ya nos tienen que quedar. Yo les decía a sus compañeros del noveno, ahorita que acabo de salir con ellos, que esto. Vean las finanzas como otro plus. Como otro plus que ustedes le pueden dar a sus clientes. ¿Dónde poder invertir? ¿Dónde poder invertir? Si en renta variable, en renta fija. Y lo más que van a aprender en las siguientes materias, que es análisis financiero, finanzas internacionales. Todo eso es un plus. Ustedes como futuros contadores, los mejores que tengan sus clientes, le pueden ofrecer eso. Aparte de la contabilidad, de hacer los pagos impuestos, de hacer una auditoría interna, una auditoría externa. Pueden hacer eso también. Ok, ya llevamos, ok, ya, Margarita, Clara, ya, ok, Carmen, uy, ya estamos casi, Andrea, Fabi, muy bien, muy bien. Ustedes pueden, chicos. Vamos, vamos. Once, ya llevamos once. Ahorita un minutito más y vemos las respuestas y nos vamos a los ejercicios. ¿Alguna duda? Si pudieran entrar los demás, acuérdense, es su participación. Esto es su participación, su ticket de entrada, su participación, su asistencia, de que estamos en la clase, estamos aquí y queriendo cada día aprender cosas nuevas o recordarlas, porque ya las hemos visto algunas. Pero, bueno, entre más recordamos, más fácil se nos hace, ¿sí? Y ustedes, los mejores, los mejores contadores, pues, ustedes deben de saber que ya entre más practicamos y más practicamos, pues, más nos familiarizamos con ellos. Ok, ya llevamos doce, doce respuestas. Vamos, vamos, ustedes pueden. Vamos, vamos, vamos. Allá la Ángel, Eli, Eli, la doctora Eli. Muy bien. Vamos, vamos, chicos. Vamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Ese es nuestro ticket de entrada. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos, vamos muy bien, ¿sí? Todavía nos quedan, aparte de esta clase, nos quedan otras dos clases y el examen, según yo, según mis cálculos. Entonces, vamos muy bien. Ya la otra semana, las otras dos semanas, vamos a ver un tema súper interesante que ahorita voy a iniciar con él. Sí, ahorita vamos a iniciar con él. Ok. Ya, Carmen, muy bien. Ok. Araceli, perfecto. Ok. Bueno, vamos a practicarlas rápidamente para irnos a los ejercicios. Entonces, los que faltan hay que hacerlas, jóvenes, hay que hacerlas, es su participación. Vamos a practicarlas con ella y vamos con el número 24. Yo no sé quién es el número 24, pero vamos a ver aquí. Ahorita sabemos quién es el número 24. Maggie, ¿no, no está? No está Maggie, ¿verdad? No la veo. ¿Cuatro más dos, chicos? Hola, hola. Hola, hola. Sí, es que se ve. Eso, Fabi, eso. Sí, griten, griten, ya están aquí. ¿Sí? Acuérdense, aparte de aprender, vamos a desestresarlos aquí en nuestra clase. Es de relacarlos. Ya es nuestra última clase, pero pues vamos a relacarlos y vamos a darle con todo. Ok. Pues no está el número 24, pero cuatro más dos, están tocando la puerta. Cuatro más dos, son seis. Vamos a ver el número seis, a ver si se encuentra para que nos ayude con la primera pregunta. Ok, número seis. ¿Está Maggie? Blanca, Margarita, Maggie. Sí, maestro. Ok, vámonos con la primera pregunta. Aquí está. La primera pregunta nos dice, ok, ya vamos más. Elizabeth, muy bien. Muy bien. Ok, vámonos con la primera pregunta. Espérame, ok, la primera pregunta nos dice, dámela conmigo, es que me fui, estoy acá. Pregunta, estaba en las respuestas. Pregunta. Vamos a la pregunta número uno. Relaciona ambas columnas. Ejemplos de renta fija. Maggie, ejemplos de renta fija. ¿Cuáles son los ejemplos de renta fija, chicos? Cetes que no, maestra. Cetes y papel comercial. Cetes y papel comercial. Muy bien. Ejemplos de renta variable. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Ejemplos de renta variable. Bonos. Bonos. Acciones, bonos, así es. Esos son ejemplos de renta variable. Ok, acciones, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Nos conviene invertir en las acciones de Televisa, en acciones de DALA, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ejemplos de renta variable son acciones. ¿Por qué? Porque como podemos ganar el doble de lo que invertimos, podemos perder, ¿verdad? Estos son renta variable. Y son aquellos cuya renta, no sé qué dice aquí, son aquellos cuya rentabilidad es medida por, alcanzo a leerlo, chicos, así que me voy a ir a las respuestas. No pasa nada. Acuérdense, yo también soy novata, estamos aprendiendo todo esto. Le dije, gracias por ayudarme, por participar aquí, por estar. Ok. Vamos con la primera pregunta, que ya falta la última. Relaciona valores de renta variable. Ay, tampoco lo vi. Bueno, pero los valores de renta variable, acuérdense, son aquellos en donde no sabemos la ganancia que vamos a tener. Bueno, eso es renta variable, ¿sí? Es más riesgosa y podemos obtener mayor rendimiento, mayor ganancia, pero también podemos tener, perderlo todo. Muy bien, esa es la primera. Un número, Magui, para irnos ya a los ejercicios. Un número, Magui. 15. El 15. Vamos a ver quién es el 15. El 15. Viene. Ay, no tengo 15. Ah, sí, el 15, Ramón, pero no está Ramón, o sí está Ramón. No, ¿otro número? 18. El 18, vamos a ver quién es el 18. El 18. El 18 viene siendo Fabi. ¿Está Fabi por ahí? Sí, profe. ¿Quiénes participan en los mercados financieros? ¿Quiénes son los que participan? ¿Quiénes son? No lo sé. ¿Los latinos y americanos? ¿Los inversionistas, los intermediarios financieros, el gobierno, las empresas, o ninguno de los... La tres, profe. Ah, sí. La tres. Exactamente. Gracias, Fabi. Los inversionistas, los intermediarios financieros, el gobierno, las empresas, son los que pueden participar en los mercados financieros. O sea, nosotros también podemos ser inversionistas. O a lo mejor vamos a trabajar en empresas que van a participar en esos métodos financieros. O a lo mejor vamos a participar, formar parte del gobierno. ¿Quién no le dice? A lo mejor algunos ya trabajan en el gobierno. Entonces, todos esos son los que participan en los mercados financieros. Y por último, la tercera. Fabi, ¿un número? Ya para irnos a los ejercicios. El cinco, profe. No hay quinto malo. Salud. No hay quinto malo. Dicen por ahí. No hay quinto malo. Eric. ¿Está por ahí, Eric? ¿Qué nos fue? Eric. ¿Eric o Eli? Eric. El número cinco. Sí, aquí está maestra. Ok. Dice ahí, es un tipo de inversión formada por todos aquellos activos financieros en lo que la rentabilidad es incierta. Renta variable. Renta variable, ¿verdad? Acuérdense, rentabilidad, ¿qué viene siendo? Con una palabra. Rentabilidad. ¿Qué viene siendo? Rentabilidad. Pérdida. No, ganancias, utilidades. Eso. Ganancias, utilidades, beneficio. Entonces, es un tipo de inversión donde no sabemos cuánto va a ser mi beneficio, cuánto va a ser mi ganancia, mi rentabilidad. Son renta variable. Muy bien, chicos. Pues, muchas gracias por participar. Vuelva pronto. Vamos a seguir. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este ticket de entrada? No me gustó, maestra. Pues, tenemos la confianza. Sí me gustó, maestra. Se me hizo difícil. Fácil. Un repaso express. Muy bueno. Express. Ok. Es para ustedes, chicos. Es para ustedes. Es para recordar lo que hemos estado viendo y lo que estamos viendo. Vámonos a los ejercicios. Estamos con ejercicios de renta variable. ¿Dónde vamos a ver si nos conviene o no nos conviene invertir? Yo ya revisé algunos ejercicios. Algunos, todo el análisis que es lo operativo, o sea, que son los cálculos, están perfectos. Algunos nos faltó un poquito más en la interpretación, que es lo que quiero, que nos quede súper, súper claro. ¿Sí? Súper claro. Ok. Entonces, vámonos a los ejercicios. Ya cierro esto. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Es su participación, su asistencia. Los que no tuvieron problemas, por ahí, mándenme un mensajito. Maestra, no lo pude hacer. O pueden hacerlo. Van a tener esta tarde. Y los que no pudieron asistir, me están escuchando, lo van a ver. Entonces, van a tener todo el día para hacer. Yo voy a dejar abierto esta encuesta para que la hagan. Es para ustedes, chicos. Los que ya lo hicieron. Felicidades, palomita. Vámonos ahora a los ejercicios. Vámonos a los ejercicios. Nuestra siguiente actividad son ejercicios. Muy bien. Cierramos esto. Aquí nuestro pique de entrada. Y vámonos acá. Ok. Este es un ejercicio. Es uno de los cuatro que les mandé. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Vamos a leerlo para que nos quede más claro. Acuérdense, entre más leemos, más claro se nos hace. Vamos a ver. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo no leo? Sí, le alcanzan a ver. Sí, maestra. Yo lo leo, maestra. Bueno, que lo lea, Gaby. A ver, Gaby. La empresa Walmart SADCB desea invertir en acciones de Bimbo SADCB, que tiene un valor de mercado de 44.73 pesos. Su capital contable es de 95.495.724 pesos y tiene 31.530.424 de acciones en circulación. No, la empresa Walmart solo acepta invertir en acciones que tengan como mínimo siete veces la relación de precio de mercado con su valor en libros. ¿Se acepta o rechaza la inversión? ¿Ok? Y nada más compararla con lo que dice. Dice la empresa Walmart que ella va a invertir en Bimbo si le da siete veces más la relación en libros. ¿Ok? ¿Alguien que la quiera compartir que lo haya hecho? O yo pongo aquí, ¿quién lo hizo? O alguien que tuvo alguna duda. Solo en la redacción. Ah, vámonos. Eso, exactamente. Voy a poner el que yo, los resultados que yo hice y los vamos a interpretar todos juntos. ¿Vale? Aquí vamos a ver, están en el Excel. Y ya ustedes vayan viendo los que lo hicieron y los que no, pues, para que chequen. Y háganlo, jóvenes. Es para ustedes. Y los que ya lo hicieron para que rectifiquen y vean si ya les salió correcto. Yo a algunos ya los revisé. Déjenme irme aquí. ¿Abrete, sésamo? Ok. Ah, bueno, estos no son míos. ¿Estos de quién son? Se abrieron aquí. ¿Estos de quién son? ¿Nadien dice yo? Deben ser míos. Son los últimos que los más haces por el set web, ¿verdad, Ari? Sí, los puse en la madrugada a mostrar. Sí, ya miré. Ok. Pero aquí los tengo. Eri ya los hizo, pero yo voy a poner. Ok. Muy bien. Aquí está, esto es mío. Era donde ustedes los quisieran hacer. Los podían hacer en el Excel, los podían hacer en el Word, los que lo hicieron a mano también. Todo. O sea, aquí era opción libre. Cada quien lo podía hacer. No es un formato así estrictamente, sino que cada quien lo podía hacer en el Excel, en el Word, a mano. Lo importante es que lo hagan y que nos quede claro, jóvenes, estos ejercicios que estamos viendo de renta variable. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver aquí el resultado. Ay, no sé qué hice, pero ya. Ay, maestra. Ok. Vamos a dar un poquito más de zoom para que lo vean mejor. Entonces, este es el de Walmart. ¿Qué es lo que teníamos que haber hecho? ¿Qué hacer? Sacar el valor del mercado, que era dividir el capital contable. Obviamente, yo lo hice, pues, automáticamente aquí, me dio 43, 44.73 capital contable entre el número de acciones. Como dice él y por ahí, la interpretación más. ¿Ok? Una vez que ya tenemos el valor del mercado, que es 44, hay que sacar el valor en libros, que fue 3. Perdón, el valor en libros, el valor del mercado, el valor del mercado es 44. Y el valor en libros, que es capital contable, entre el número de acciones me dio 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para determinar la relación en libros? Nada más dividir 44.73. No sé si lo está. Espérenme. No me gusta que está muy chiquito. Debes que darle un poquito más de zoom. De zoom. De zoom, perdón. 44, aquí me quedé, 44.73. Lo divides entre 3.02 el resultado. Y da 14. Ese es el resultado. Hasta ahí es el análisis, jóvenes. Hasta ahí. Ahora, vamos a hacer la interpretación. ¿Qué significa ese 14? ¿O con qué lo tengo que comparar? Pues lo tengo que comparar con lo que nos dice el ejercicio. Dice aquí que Walmart, jóvenes. Walmart solo va a aceptar invertir en acciones que tenga como mínimo 7 veces la relación de precio de mercado. ¿Y cuánto nos dio el resultado? ¿Me dio? 14. Entonces, algunos me pusieron, sí conviene invertir, pero ¿y por qué? Sí nos conviene invertir en acciones de Bimbo. O sea, sí le conviene a Walmart invertir en acciones de Bimbo. ¿Por qué? Porque ganaría. Ganaría más de lo que ella pide. Pide 7 veces. Entonces, ganaría el doble. Pero no. Pero no, no. Dice que 7 veces más respecto al valor mercado. Pero no, no le llegan, ¿no? Sí. Sí, sí llegan. Y aquí está, mira. Este 7 veces la relación, Eri. La relación de precio de mercado con su valor en libros. ¿Qué es lo que hacemos aquí, pues? La relación. 44 es lo que está ahorita la acción. La acción está en 44.73 de Bimbo. Lo dividimos entre el valor en libros, que fue 3.02, que es lo que determinamos acá entre capital contable, entre el número de acciones, me da 3. Y el resultado es 14. O sea, la relación entre valor del mercado y valor en libros es 14. Y nos dice Walmart que ella va a invertir cuando le dé 7 veces más su valor. Aquí está. La empresa Walmart solo acepta invertir en acciones que tengan como mínimo 7 veces. La relación de precio de mercado con su valor en libros. Entonces, ¿se acepta o se rechaza la inversión? Entonces, hacemos todos esos cálculos que todos los que revisé están correctos. Algunos nada más, como les digo, nos faltó la interpretación. Y algunos se le pusieron, sí se acepta. ¿Pero por qué? Si se acepta, sí le conviene invertir a Walmart en acciones de Bimbo porque ganaría, ¿verdad? El doble de lo que está pidiendo. O sea, ella pide 7 veces la relación de valor del mercado con valor en libros. Y nos da el resultado, nos da 14. Entonces, ganaría otras 7 veces, 7.77 veces más. Entonces, ¿qué nos conviene? Yo pensé que eran el 14, 7 veces para llegar. ¿Al 44? Al 44, sí. Ok. Porque aquí nos está diciendo. Aquí nos... Si no nos hubiera dicho esto, entonces, sí, tendríamos que tomar el 44. Pero aquí nos dice. La empresa Walmart solo acepta invertir en acciones que tengan como mínimo 7 veces la relación del precio del mercado con su valor en libros. Ok. ¿Estamos bien? Entonces, ¿alguna duda? Entonces, aquí su interpretación es con sus palabras, ¿sí? Le recomendamos a Walmart que invierta en Grupo Bimbo, en acciones de Grupo Bimbo porque ganaría 14.77 o la diferencia, ¿sí? Ella pide 7, ¿verdad? Entonces, ganaría 7 veces más. 7 veces más de lo que está solicitando ella. O también podemos poner, ganaría 14.77 veces más la relación de mercado con la relación en libros. Entonces, sí nos conviene. Sí nos conviene. ¿Cuándo no nos va a convenir? En el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 no nos conviene. Vámonos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 me da la relación en libros, me da 3.86. Y aquí nos está pidiendo como mínimo 5 veces. En el ejercicio número 3. Bueno, primero que nada, antes de irme. En el número 1, ¿tienen alguna duda? Hágalo, jóvenes. Hagan interpretación con sus palabras. Acuérdense, somos, estamos preparando para ser los mejores contadores. Y como contadores, tenemos que darles interpretaciones a los clientes. No le vas a decir 14 puntos. No, le tienes que explicar qué significa ese 14. ¿Sabes qué? Clientes de Walmart, sí te conviene invertir en Bimbo. ¿Por qué? Porque ganarías 14.77 veces más la relación del precio de mercado con la relación de valor en libros. Entonces, sí te conviene invertir. Ya vi por qué, porque son los 3.03 dentro del valor mercado del 44. Por eso, por eso sí, sí da muchas, muchas veces más para ganar. ¿En esta? Sí, en la primera. Sí, sí, ya le entendí por qué. Sí, 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 sí les conviene, sí les conviene. ¿Alguna otra duda, chicos? Escriban. Por ahí, algunos, como les digo, les faltó escribir. Escribirla. Es su interpretación, es con sus palabras. Yo, la maestra ni tiene sus propias palabras. Eddie va a tener sus propias palabras. Rafa va a tener sus propias palabras. Maritza, Gabi, Eli, Magi, Fabi, Clara, Andrea, Josué, Carmen. Cada uno de ustedes, Araceli, Areli, cada uno de ustedes va a tener sus propias palabras. Lo importante es que lo entendamos, como dijo Eddie, ya lo entendí, maestra. Lo importante es que lo entendamos para poder interpretar. Eso es, o sea, una vez que ya lo entendemos, ahora sí, con nuestras propias palabras, hay que redactar. Esa es interpretación. ¿Ok? Que nos estamos, fíjense, con esto, nos estamos nutriendo más para cuando llegue al siguiente, la siguiente materia, que es análisis financiero. Análisis. Ahí vamos, analizar e interpretar. Analizar e interpretar. Cada numerito es el análisis. El resultado es la interpretación. Entonces, ¿qué es mejor que desde ahorita? Irnos familiarizando. Ir aprendiendo a redactar. Entonces, es con sus palabras. Ok. Y luego, el punto número dos. Vámonos al punto número dos. ¿Qué nos dice el número dos, Rafael? ¿Nos puedes ayudar a leer? Sí, maestra. Déjenme nomás, abro él. Aquí lo tengo. El dos dice, la empresa Walmart desea invertir en acciones de Bimbo, que tiene un valor de mercado de 44.73 y recientemente pagó un dividendo de 53 pesos. Su tasa de capitalización es del 65% y su tasa de crecimiento ha sido constante del 20%. ¿Se acepta o se rechaza la inversión? Ok, gracias, Rafa. Aquí nos dan otros datos, donde nosotros, como los mejores financieros, tenemos que decirle a Walmart si le conviene invertir en Bimbo o no le conviene. Pero ahora con otra formulita. ¿Por qué? Porque nos dan datos diferentes. Nos dan los diferentes. Nos dan los dividendos. No, perdón. Nos dan los dividendos. Nos dan la tasa de capitalización. Nos dan la tasa de crecimiento. Y nos dan el precio del mercado a cuánto anda la acción en el mercado. Entonces, ahí yo les pongo una fórmula que el resultado, cuando nos dé positivo, ¿qué significa? Significa que si nos conviene invertir, porque es la ganancia que vamos a tener por cada acción, si nos da positivo. Y si el resultado nos da negativo, no nos conviene invertir. ¿Por qué? Porque desde el primer día no voy a tener ganancia en estas elecciones, sino que voy a tener una pérdida. O sea, no me va a dejar ganancia. Más. 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 Y en este caso, ¿no está limitado así como la...? Bueno, no está condicionado como en el ejercicio anterior. No. ¿Qué tal si es positivo, pero con 0.01 centavo? Pues ahí... Ok, ya te entendí, Rafa. Pues ahí ya es decisión del inversionista. Si te sale, por ejemplo, el sorteo que da punto 10. Ajá. Sí, punto 10 que te dio positivo. Es la ganancia que vas a tener por cada acción, punto 10. Ya tú decides si inviertes o no inviertes. De acuerdo. Las decisiones. Pero sí, debería existir una condición, ¿no? También. Sí, pues sí, así es. Así como cuando vimos, ¿se acuerdan del riesgo? Cuando vimos que la técnica de capital que era 2. Sí. Y arriba de 2, pues ya no tenemos riesgo ni nada. Menos de 2, pues vamos a ir teniendo mayor riesgo. Se va alejando del 2, pues vamos a tener mayor riesgo. Déjame investigar. Muy buena pregunta, Rafa. Hola, Chico. Chico. Ok. Entonces, aquí, desde todos, como les digo, la mayoría le salió, nos da 73 positivo. Digo, ¿qué significa? Uno de los me pusieron la base, sí nos conviene invertir. Pero el por qué, ¿ok? Le recomendamos a Walmart que invierta en acciones de bimbo porque por cada acción obtendría una ganancia de 73 pesos. Esa es la interpretación completa. Algunos me pusieron, sí nos conviene invertir, sí le conviene invertir. Pero, ¿por qué? Sí nos conviene invertir porque desde el primer día obtenemos por cada acción una ganancia de 73 pesos. ¡Guau! Entonces, sí nos conviene invertir. O sea, sí está dando buenas ganancias. Bimbo, jóvenes. Estos son datos reales, ¿eh? Son datos de la página de la bolsa mexicana que de ahí los saqué. Ok. Esas son las dos. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, sí. A lo último, como puso lo de sí nos conviene invertir porque desde el primer día tiene una ganancia de 73.04. Ok. Y cuando nos dé negativo, como fue el siguiente caso, el número 4, cuando nos dé negativo, no sé si les dio negativo, menos, 1.294 por ahí, el número 4, el de la empresa Lala, que quiere invertir en acciones de Electra, ¿qué pasaría ahí? Me dio negativo. ¿Qué le pondrían? ¿Qué le dirían a Lala? A la empresa Lala no le conviene invertir en acciones de la empresa Electra porque perdería 1.294.39 pesos por acción. Por acción, así es. Exactamente, Eli. Así es. O sea, en esto, si nos da positivo, ¿qué quiere decir? Que si nos conviene porque desde el primer día voy a tener esa ganancia. Y si nos da negativo, pues no me conviene. No me conviene invertir. Y pues voy a investigar eso que me dice Rafa, que tiene que ver a la mejor maestra alguna limitante a algo. Me lo llevo de tarea. Ok. ¿Alguna duda? Y la número 3, pues también no nos conviene. En la número 3, que es de la empresa misma Lala, que quiere invertir en Electra, cuando nos dan el capital contable, nos dan el número de acciones y nos dan el valor del mercado. Entonces, aquí tenemos que ver la relación. Ella dice que va a invertir cuando le dé, cuando mínimo, cinco veces la relación del precio del mercado y con el valor en libros. Y aquí nos dio tres, algo así. Nos dio 3.86. Entonces, ¿qué le dirían aquí? ¿Qué le dirían? ¿Cuál es su interpretación? Si invierte, que no invierta. Algunos le pusieron, no le conviene invertir, pero ¿por qué? Acuérdense. Para Lala invertir en acciones de la empresa Electra, ya que solamente ganaría 3.86 veces la relación en libros, siendo que ella, pues, quería cinco veces. Así es. Gracias, Rafa. Y Rafa la dijo totalmente diferente a como yo les di la interpretación. Y está correcto. ¿Por qué? Porque son sus palabras. Es con sus palabras. Y está correcto. Entonces, como les digo, me dio gusto porque ya le entendí, maestra. O sea, lo importante es que le entendamos. Una vez que le entendamos, ya cada quien va a hacer su interpretación. Ok. ¿Alguna duda de estos ejercicios? ¿Tienen todo el día para entregarlo? Los que ya lo entregaron. Gracias. Felicidades. Y hasta su aplauso. Y los que no, todavía tienen tiempo. No, sí, me chico, pal. Yo sé que algunos tenemos mucho trabajo. O algunos, fíjense, todos están de vacaciones y yo con clases. Pero, ánimo, chicos, ya nos falta bien poquito. Acuérdense, todo esfuerzo tiene su recompensa. O sea, como decía Eli, eso ya nos falta casi un año para graduarnos. Así es. Así es. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Quítense todos esos obstáculos. Ustedes pueden sentarse y un ratito hacerlo. Ya que lo vimos, aquí está. Entonces, ¿alguna otra duda con toda confianza en los ejercicios? Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer a mano. Como algunos ya me lo enviaron a mano, gracias, felicidades. Y lo importante es que lo hagan. ¿Listos? ¿Algún comentario? Me quedan seis minutos que los voy a aprovechar para entrar a la introducción al siguiente tema, que son de estos dos sábados que nos quedan ya. Y terminamos el cuatro, chicos. Y terminamos. ¿No? ¿Todo claro? Maestra, ¿el tres cuánto dio? El tres nos dio tres puntos... Ay, me fue el delito. Ah, ok. ¿Tres punto ochenta y seis? Es la relación. Es la relación. La relación. En el libro. Ajá. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Alguien más? Sí. En este último, dijo que sí es recomendable invertir. ¿En cuál? ¿En este? En el tres. Sí, en el mismo tres. Es que no... No. Mira, no nos conviene porque en la relación nos dio tres punto ochenta y seis. Tú me lo vas a decir. Y él... Y dice que Lala, ella nada más va a invertir. Dice que solo hay que invertir en acciones que tenga, fíjense, como mínimo cinco veces la relación. Cinco veces la relación. ¿Y cuánto nos dio el resultado? Tres punto ochenta y seis. ¿Conviene? No lo sé. No, no lo sé. Es que le había puesto yo todos los ceros de los millones. Por eso me da otro dato, pero ya... Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? Con toda confianza. Dicho aquí está. Ah, sí, aquí está. Le pusiste tres mil ochocientos. Ajá. Aquí está. Sí, ya lo miré. ¿Este es? Eri, aquí está. Sí, sí le puse todo. Si le quito los ceros, ya me da. Ajá. Perfecto. Muy bien. Ok. Bueno, vámonos entonces. Si no hay dudas, vámonos a la introducción. Les voy a dar la introducción de lo que vamos a ver la siguiente clase. Está también muy interesante, muy padre. Sí. Es algo nuevo. O a lo mejor ustedes y yo lo han visto, pero está muy interesante. Ok. Vámonos aquí. ¿Qué nos dice ahí? Marixa, ¿qué nos dice? Borra de tu vida. Los no puedo. Los tengo miedo. Los no me atrevo. Y todo será más simple. Gracias, Marixa. Pues ahí se los dejo, chicos. Ya estamos a 24 de julio. Bueno, sigan adelante, como dice ahí, y nos leyó Marixa. Borren de su vida los, ay, no puedo. Sí. Ay, no me da miedo hacer eso. Ay, no, no. Me da miedo picarle aquí. No, jóvenes. Hay que atrevernos, ¿sí? Y todo se nos va a hacer más simple, ¿sí? Venimos a este mundo, acuérdense, a ser felices. A ser felices, a ser felices, a no estresarnos, ¿sí? Y ahorita más como estamos viviendo, pues tenemos que ser felices, tranquilizarnos. Quitamos eso de, no puedo, tengo miedo. No, todos podemos. Como les decía a los chicos, si yo pude, si yo pude adaptarme a estas tecnologías y estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, entonces ustedes también pueden. Si yo pude, ustedes también pueden ir más porque están súper jóvenes y súper inteligentes, ¿sí? Y ya traen su chica. Entonces, ahí se los dejo. Ok, ¿qué vamos a ver? Fíjense, se llama mercados de derivados. ¿Habían escuchado? ¿Mercados de derivados? Y fíjense cómo está ahí la fotografía. ¿Mercados de derivados? No, yo no, no. No, dice Rafa. ¿Alguien más? No, pero... No, dice Dulce. No. No, dice Gaby. Es algo bien interesante. Fíjense, ¿cómo está el señor ahí? Bien pensativo. No sé si alcanzan a leer por ahí lo que vienen en las, en esas, ya se me olvidó cómo se llaman las pichas. ¿Son pichas o cómo se llaman en el ajedrez? O las... ¿Piezas? ¿Piezas? Eso, gracias. ¿Las piezas? Fíjense, no sé si alcanzan a ver, pero por ahí dice conocimiento. Vamos a tener mayor conocimiento. Dice por ahí tiempo. Se ocupa tiempo para hacer esto, estos mercados de derivados, porque cada día tienes que estar ahí. Vamos a aprender a conocer. Es la introducción, sí, es la introducción de mercados de derivados, ¿ok? Que el otro sábado vamos a ver un poquito más. Que eso, ya por ahí vamos a tener un análisis. Aquí es un análisis. Ah, ¿va a haber riesgo? Sí, va a haber riesgo. Va a haber riesgo. Va a haber riesgo en estos mercados de derivados, ¿ok? Así como en renta variable hay riesgo, también en estos mercados de derivados también va a haber riesgo. Entonces, fíjense la siguiente diapositiva que les traigo. Mercados financieros. Ya hemos visto los mercados financieros, que son mercados monetarios, mercados de capitales. Dentro de los mercados monetarios tenemos el mercado de dinero, que ya platicamos de él. Los mercados de divisas. Esto no hemos platicado, pero lo vamos a ver. Lo van a ver, o si yo me toca, o lo van a ver en finanzas internacionales. Dentro de los mercados de capitales, pues tenemos los mercados de renta fija, de renta variable, que ya hemos platicado un poquito de ello. Que ya hemos hecho ejercicios de ello. Los mercados de derivados, que ahí es donde vamos a entrar, que es lo que vamos a aprender un poquito en la clase que viene. Mercados de derivados, mercados de seguros y mercados de OTC, que son otros mercados extra bursátiles. Pero ahorita, donde nos vamos a centrar, es en el mercado de derivados. Ahí es donde nos vamos a centrar. Es lo que vamos a ver, la clase que viene. Entonces, vamos a ver un poquito de la historia de los mercados de derivados. Pero yo aquí les hice una infografía. ¿Por qué? Porque esa va a ser la asignación que les voy a dejar, no esta semana, la otra semana. Les hice una infografía, déjenme ver si me deja, si me lleva ahí, no me llevo, pero espérenme. ¿Cómo dicen por ahí? Si el primer, si el primer plan no te sale, copia. ¿Han hecho una infografía, chicos? ¿Han hecho una infografía? No. Ok, vamos a, van a hacerla. No la van a hacer este sábado, la van a hacer el otro fin de semana. Ok, esta es una infografía. Yo la hice en Geniales y se llama la plataforma. Entonces, ustedes también pueden. Entonces, la historia de los derivados. Dice que en el 48 fue el primer contrato forward que se usó. Dentro de los contratos de derivados, dentro de los mercados de derivados, perdón, existen diferentes contratos. Uno de ellos es el forward, que es con adquisición. Estos mercados de derivados, en el 48, que ni nacíamos todavía, ni nuestros papás, yo creo que nacían. Entonces, son los contratos forward, iniciaron en el 48. Luego de ahí, en el 72, se especializan ya, empiezan a especializarse en contratos de futuros. Como les digo, en la otra clase vamos a platicar, hoy tenemos la historia, y en la otra clase vamos a platicar cuáles son los contratos forward, cuáles son los contratos futuros, cuáles son los contratos de opciones. Dice que en el 72 se empiezan a especializar en sus contratos de futuros y se crean los mercados de opciones, que son otros contratos que forman parte de los mercados de derivados, en el 72. Luego, en el 73, empieza la primera bolsa ya a especializar en acciones, en el 73, que los contratos de los mercados de derivados se dan dentro de las bolsas jóvenes, dentro de las casas de bolsa. En el 73 ya se empezaron las bolsas especializadas y que los vamos a hacer también, aquí va a haber contratos de futuro, de opciones, en el 73. Esta es una, quise mostrárselas, es una infografía, yo la hice, y así ustedes también van a poder hacer una. No está sábado, hasta el otro fin de semana se las voy a dejar. Y seguimos. Este viene siendo la infografía. Seguimos. Luego de ahí, en el 73, dice que también, ya les se los platiqué, fue el contrato de, aseguró un tipo de cambio para fechas futuras. Fue en Chicago donde inició todo eso, jóvenes. Ok, por lo tanto, ¿qué son los contratos de derivados? Los productos de derivados sirven para trasladar el riesgo de unos agentes que desean venderlo a otros. O sea, los mercados de derivados son contratos, jóvenes, contratos. Hemos hecho un contrato cuando vamos a rentar alguna, alguna casa, alguna oficina. Son contratos, jóvenes. Sí, los mercados de derivados son contratos donde va a existir un comprador y un vendedor. Ok, pero ahorita nada mal estudiando la introducción, ya el otro sábado no se lo pueden perder porque vamos a platicar más a fondo de cuáles son los diferentes tipos de mercados de derivados que existen. Dice, los productos de derivados sirven para trasladar el riesgo de un agente que desea venderlo a otro que quiera adquirirlo. Por eso siempre tiene que haber un comprador y un vendedor. Un comprador y un vendedor. Lo que permiten usarlos con finalidades opuestas. Ok, un derivado es un pacto. Es un pacto cuyos términos se fijan hoy, pero aquí está la diferencia. La transacción se hace a una fecha futura. Ok, yo voy a contratar ahorita, ¿verdad? Voy a pactar con un ejemplo bien claro que hace rapidito que lo vamos a ver. Voy a contratar, voy con el agricultor, voy a hacer un contrato a futuro, voy a hacer un contrato a futuro. Apenas está empezando a cosechar, pero ¿sabes qué? Cuando ya está la cosecha, yo te lo voy a comprar y a este tanto impactamos el precio, entonces ya está el comprador y el vendedor. Y voy a venir en cuatro o cinco meses, cuando ya está la cosecha, lo voy a recoger y te voy a pagar. Ahora, esos son contratos, mercados de derivado, donde son contratos con los que siempre tiene que haber un comprador y un vendedor. Ok, entonces, son instrumentos cuyo valor depende o deriva del valor de un subyacente, es decir, de un bien existente en el mercado. ¿Qué es eso, maestra? Pues esa va a ser su tarea, joven. La tarea que se van a llevar toda esta semana es investigar qué son los activos subyacentes. Lo vamos a practicar el sábado que viene, pero ustedes quiero que investiguen qué son los activos subyacentes. ¿Qué son? Dentro de los derivados existen activos subyacentes financieros y no financieros. Les voy a dar una probadita. Dentro de los derivados existen los activos subyacentes financieros y no financieros. Dentro de los financieros tenemos las divisas, las acciones, las tasas de interés. Y dentro de los no financieros tenemos el petróleo, el gas, los granos, los metales preciosos, etc. Ya les di una probadita. ¿Ok? Entonces, hasta aquí la vamos a dejar. Ya les robé cinco minutos. Esa es la asignación que se van a llevar. Ahorita yo se las envío a las diapositivas y se las pongo en el claso, en el set web. ¿Qué van a hacer? Van a investigar qué son los activos subyacentes. Van a investigar qué son los activos subyacentes, cuáles son, para qué sirven todo eso. Una portada, su portada, su contenido. Sí, unas tres hojas, máximo tres hojas jóvenes, ¿sí? Porque van a encontrar mucha información, pero lo más interesante. Y después de ahí de que tengan su contenido, una pequeña conclusión de ustedes. ¿Qué fue lo que me quedó más? Esto fue lo que entendí, lo que son los activos subyacentes. Y su bibliografía, como ustedes ya saben. ¿Ok? Esa es la asignación que nos vamos a llevar, porque ya la clase que viene vamos a practicar de todo eso. Entonces, esa es la investigación que se van a llevar. ¿Alguna duda hasta aquí? Aquí ya vamos a empezar la clase que viene. Nada más es una prueba. Hasta aquí la vamos a dejar. ¿Algún comentario, suferencia? Con toda confianza, chicos. Ya les robé seis minutos. Si no hay dudas, déjenme les tomo la...